¿Qué están las funciones personalizadas? ¿Qué quiere decir esto? Como antes os decía, tú coges y la mejor forma es, si solamente hay un usuario, pues no hay ningún problema, pero imaginaros que hay mucha rotación en vuestra empresa o que tengáis que estar haciendo esto continuamente, ¿no? Y entonces lo que no puedes hacer es, cada vez que venga un usuario que sea un desarrollador de páginas web, sabes que tiene que tener acceso a bases de datos, que tiene que tener acceso a no sé qué y tener que estar uno a uno metiéndolos en el desplegable, seleccionando lo de la lista, pinchando, pinchando, porque al final eso también lo que pasa es que cometes errores, errores humanos, que al final das más privilegios o te das cortos en privilegios porque haces manualidades. ¿Qué es lo suyo? Hacer funciones personalizadas. Esto al final lo que hace es agrupar una serie de privilegios y los hace como un paquete y entonces luego lo que asignas es ese paquete a su usuario. ¿Vale? Es otra forma. En vez de meter en grupos y que ese grupo tenga unos privilegios, haces como un paquetito y ese paquetito lo vas asignando. Es muy sencillo. Lo que pasa es que es tedioso. ¿Por qué? Porque en este caso no te lo ponen tan fácil como una lista desplegable y cuatro objetos en concreto. No, lo que te ponen es una lista interminable, nueve mil y pico privilegios que puedes dar pormenorizados en Google Cloud. Te dan los nueve mil y dices, elígeme de aquí. Entonces, claro, es un trabajo que su idea es lo haces una vez, lo haces bien y lo reutilizas un montón de veces. No es como para estar haciendo todos los días porque es tedioso. Pero básicamente se hacen esos paquetitos, esas funciones personalizadas, combinando diferentes privilegios. Y todos siguen este patrón. ¿Vale? Este patrón de aquí. La primera palabra que se busca, la primera palabra es el servicio. ¿Veis aquí, por ejemplo, para máquinas virtuales es Compute? Después, dentro de ese servicio, el recurso sobre el que se le va a dar un privilegio, que en este caso son las instancias de máquinas virtuales. Y el último, ¿qué acción? El verbo. Listar, crear, eliminar, lo que fuera. ¿Vale? Que siempre sigan este patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!